Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Soy Benzin310887 y en esta ocasión vamos a ver un poquito de los gameplays, si bien el canal está para eso, pero si bien también vamos a meter reparaciones de varias cosas, ¿no? Bueno, en este caso tengo una placa madre, ¿está bien? El modelo de la placa madre es una M95 7G versión 1.0. Esta placa madre es de la marca PC Chips, ¿está bien? Y bueno, en este video lo que vamos a hablar son, bueno, de diferentes fallas que suele tener el MADER, ¿no? Este se aplica para diferentes tipos de MADER también. Básicamente lo que vamos a ver son diferentes puntos donde pueda haber fallas y la reparación que se le puede hacer para solventar este tipo de problemas, este tipo de inconvenientes que hay muchas cosas que también se puede, hay que fijarse si se le meten mano, le pueden hacer ustedes mismos. Bueno, vamos a empezar con algo muy simple, por ejemplo, cuando sacamos una MADER lo primero que tenemos que hacer es una limpieza, ¿está bien? Si no disponen de un compresor chico, ¿está bien? Una aparición de aire, no hace falta que sea muy grande para sopletear todo el sistema, ¿está bien? Sopletear todo, limpiar cada parte con el soplete que se haga toda la tierra porque se acumula muy, muy mucha tierra. Este, bueno, a la antigua, cepillo, ¿está bien? Y le dan, le dan, le dan, limpian todo completo. Una vez que quede terminado eso, es más que todo para tener también una mejor visualización de lo que queremos mostrar, ¿no? Pasamos a ver el tema de, como una primera instancia, una falla muy común que presentan este tipo de MADERS y muchas que andan dando vueltas, es el tema de pines doblados. Ahí está, ahí su foco. Los pines doblados son un tema muy, 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 muy común. Normalmente cuando se sacan para trabajar, a veces las personas cometen el error de golpearlo sin querer y logran, hacen falsos contactos, los cables se salen, por ejemplo, los que dan el reset y el power se escapan. Se tocan y la máquina queda en un loop constante tratando de encender y no consigue nada. Bueno, básicamente es nada más que con un destornillador punta plana, doblar el pin, enderezarlo a la posición correcta y estaría solucionado ese problema. Después tenemos inconvenientes muy, muy comunes. Por ejemplo, esta MADER también tiene el inconveniente de tener el puerto de la memoria RAM, ¿está bien? La unión está flojo, a diferencia de este que está duro. Este está flojo, flojo, flojo. Si vamos al reverso, lo vemos de atrás. La unión de las soldaduras está floja. Se rompió, tuvo un accidente. Tienen unos clips, ¿está bien? Y en algunos puntos suelen tener puntos de soldadura también. Se desoldó. No es muy difícil de arreglar, ¿está bien? Considerando que tenemos que tener un soldador en lo preferente y para este tipo de soldaduras un punta lápiz. ¿Está bien? Yo en mi caso, por ejemplo, uso un Zurich. ¿Está bien? Es una muy, muy buena marca. Se las recomiendo. Yo lo tengo hace muchos años y realmente me ha dado unos arreglos, unas soldaduras increíbles. Realmente andan muy bien. Calientan muy, muy rápido. Y, bueno, y nada de andar usando el estaño grueso. El estaño grueso no sirve. Yo el que uso es un estaño finito. ¿Está bien? Estamos hablando en el orden del milímetro o del menos de milímetro. ¿Está bien? Calientan, aplican calor a la zona y luego tengan en cuenta que la soldadura tiene que estar perfectamente limpia. La zona donde vamos a limpiar. O sea, se limpia con una... Le pueden pasar una erijita, pasito, ¿no? Tranqui. Pasarle una punta a lo mejor de... De un... De una de estos cortadores, de estos cuters. ¿Está bien? Y si no, una vez que lo tengan limpio, limpian el estaño. Preferentemente a lo mejor con un papel de cocina, tipo servilleta. Le pasan el estaño así y le van a sacar mugre, ¿no? Sale un poco de suciedad, grasa, tierra. Ahí recién... Y la punta del soldador también. O nunca olviden limpiarla. ¿Está bien? Yo la limpio. ¿Está bien? Le paso el destornillador. ¿Está bien? Y la dejamos color bronce, color cobre. Bien brillante. Entonces nos aseguramos que los puntos de soldadura sean los más correctos. Y sean duraderos. Y no se suelde con ningún tipo de partícula. Que pueda llegar a perjudicar eventualmente en el tiempo la soldadura. Bueno. Eso en base a lo que es la soldadura. Hay que chequear bien algunos puntos de soldadura muy comunes, ¿no? Que suelen dañarse más seguidos que otros, ¿no? Como por ejemplo lo que es el tema de los capacitores. En este caso esta placa madre no tiene problemas de capacitores, ¿no? De capacitores de soldados. Pero si damos vuelta, solamente hay que buscar dónde está, por ejemplo, este capacitor. Que acá hay uno acá atrás. ¿Está bien? Esos dos puntos de soldadura son del capacitor que está acá atrás. Este es de este. Con un simple movimiento no brusco, no tan bruto, hacia los costados en un sentido y después en el otro sentido. Vamos a poder ver, si prestamos atención, si se nos mueven los puntos de soldadura del lugar donde queremos ver. ¿Está bien? Suele ser muy obvio el movimiento a veces de los capacitores suele ser muy evidente demostrando, revelando una falla en el mismo, ¿no? Del tipo de soldado. Bueno. Una vez que logramos solucionar ese tipo de problemas, podemos también tener el tema de lo que vendría siendo una pasta térmica defectuosa, ya pasada de tiempo. Que ya se ha secado, ¿no? La pasta térmica es un material conductivo del calor que se aplica sobre, en este caso, el procesador. ¿Está bien? Para que yo acá lo expuse para que ustedes lo puedan ver. Se pone sobre el procesador. Es un poquito que se le aplica nada más. Porque, ¿qué pasa? Cuando la superficie del aluminio que tiene el ventilador arriba del cooler, ¿no? El enfriador que refrigera el aluminio por la temperatura que levanta el procesador. Se refrigera. Pero a veces, con el paso del tiempo, esa pasta hay que ir cambiándola, ¿no? Una vez que ustedes logren sacar, porque dependiendo la marca que compren, si AMD o Intel, tiene diferentes sistemas de traba del aluminio. Pero no es nada difícil. Se puede hacer. Es muy intuitivo. Sacan el aluminio. Limpian, preferentemente, con una cervelleta de papel. Sacan. Retiran la pasta térmica vieja, que seguramente va a estar seca. ¿Está bien? O no tenga nada. Aplican pasta térmica nueva. ¿Ven? Yo acá uso una marca Delta. ¿Está bien? No es de las mejores, pero bueno, cumple su objetivo. Y, este, una vez que lo ponen un poquito nada más, porque el aluminio cuando apriete, va a desparramar sobre todas las superficies del disipador del propio microprocesador. Y traban de nuevo el disipador, conectan el ventilador a la toma correspondiente, dependiendo de la placa que estén usando. ¿Está bien? Recordemos que esta es una PC Chips. ¿Está bien? A muchas marcas tienen diferentes tipos de contactores que van en diferentes... Puede estar en cualquier ubicación cerca del BRM, ¿no? Que es el circuito de alimentación del procesador. Bueno. Después tenemos... Ah, la pasta térmica, volví a decir, la pasta térmica no solamente va, también dependiendo del tipo de mader, no va únicamente en el procesador. También suele venir, como en este caso, este aluminio que tenemos acá, que es del North Bridge, ¿está bien? O el Puente Norte. Levanta mucha temperatura también. Eventualmente, ya que se hace el mantenimiento completo, hay que destrabar el North Bridge, ¿está bien? Que suele ser el aluminio que está lo más cerca posible al aluminio del procesador. ¿Está bien? Tiene unas trabitas, como pueden ver acá. ¿Está bien? Que se sacan presionando. ¿Está bien? Hay que hacerle la presión hacia abajo. Y del otro lado, este pupito se va a levantar, ¿está bien? Y ahí lo comprimen con... Se me quedó la cámara. Ahí lo comprimen con una pinza y hacen presión uniendo las dos puntas, ¿no? Comprimen con una pinza haciendo presión y empujan hacia abajo y se libera el aluminio que maneja en este caso el North Bridge. Bueno, cambian las pastas térmicas, vuelven a hacer el proceso inverso y arman de nuevo. En algunas más, también viene para el South Bridge, ¿está bien? El puente sur. Bueno, en este caso no lo tiene, ¿está bien? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Voy a acomodar la cámara un poco. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? El hecho de, por ejemplo, tenemos la pila, ¿no? Una CR2032, ¿está bien? Que es la que gobierna muchos factores importantes dentro de lo que vendría siendo la composición interna de la BIOS, ¿no? Como el registro de la hora, por ejemplo. Si tenemos una falla en el voltaje de esta pila, ¿está bien? Falla del voltaje propio de la pila, ¿no? Del uso de la pila, de los años que tiene puesta en la madre. Vamos a tener un problema, ¿está bien? Esto hasta puede traer problemas en el boteo, ¿no? En el inicio de esta secuencia que hace la computadora cuando inicia el CPU, ¿está bien? Si tenemos una falla en la pila, lo va a hacer notar, ¿está bien? Hay códigos que detectan por sonido. Si tenemos el speaker, el parlante puesto, ¿está bien? Y conocemos la tabla de códigos, vamos a poder determinar de dónde viene la falla y llegar eventualmente al problema que vendría siendo la pila. No solamente podemos tener un problema por la pila que es reemplazo inmediato en el caso de que no logren dar con el voltaje. El voltaje lo podemos medir con un multímetro, cualquiera con un voltímetro. ¿Está bien? Anda en el orden de los 3 volt, 3 volt 15, 3 volt 20 en algunos casos. ¿Está bien? Tiene que estar en ese voltaje, no menos de 3 voltios porque si no va a presentar fallas. La otra falla muy común dentro de la pila que podemos tener es en el habitáculo que gobierna la pila, perfecto, donde se aloja. Si nosotros retiramos la pila, nos vamos a dar cuenta que tenemos los contactos, ¿no? Este contacto que está acá, que vendría siendo el que da en la parte inferior de la pila, a veces suele estar demasiado presionado hacia abajo, no produciendo el contacto necesario para el funcionamiento correcto. Con una leve presión hacia arriba, lo dejamos en la posición correcta y volvemos a colocar la pila, ¿no? Quedando, haciendo el contacto como corresponde. Perfecto. Una vez solucionado ese problema, pasamos al tema de los capacitores que pueden estar inflados también. ¿Qué quiero decir con esto? Los capacitores inflados, cerca hay capacitores que son estos cilindros negros que se ven acá, todo este cilindraje que se ve acá. Son reguladores de voltaje en la mayoría de los casos, ¿está bien? ¿Qué pasa? Cerca del procesador tenemos un grupo grande de capacitores y bobinas. Todo esto conforma lo que vendría siendo el BRM, el circuito regulador de tensión que gobierna el procesador. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, nada, a veces dura para siempre, suele ocurrir que algunas subidas de tensión, bajas de tensión, golpes y demás, situaciones que hacen que pueden llegar a lograr que los circuitos propios que gobiernan la alimentación del procesador se inflen, ¿está bien? ¿Cómo se van a inflar eventualmente? Y en una primera instancia lo van a hacer hacia arriba, ¿está bien? Dentro de lo que es la base, la base de uno de los capacitores, ¿está bien? La parte de arriba, en este por ejemplo, se ve y está plana. La luz pasa derecho en este caso. ¿Pero qué pasa? Hay algunos capacitores, no tengo uno para mostrarles. Bueno, en este caso no sé si logran ver la diferencia entre este y este. ¿Se dan cuenta que la sombra pega diferente? A primera instancia lo van a notar por la luz, no por algún volumen físico que sobresalga del elemento. Este está un poquito más inflado que este, ¿está bien? En el caso, hay una tolerancia para todo. En este caso todavía está, está dentro de la tolerancia. Cuando ya sobrepasa la hinchazón, estamos hablando de más de un milímetro, admite el cambio directo, ¿está bien? Hay que tener en cuenta que si el capacitor está inflado, el voltaje que regulan las placas del capacitor, no va a ser el mismo el filtro que provoque, ¿no? O sea, no va a ser el mismo el voltaje que va a llegar al procesador, va a llegar con fluctuaciones, lo cual va a causar eventualmente un inicio errado, o un no inicio directamente, hasta una pantalla azul de la muerte, la famosa blue screen, que va a hacer que no inicie la computadora. Eventualmente, lo que tenemos que ir viendo también nosotros, es que si tenemos un capacitor con estos síntomas, hay que proceder al cambio del mismo. También soldador, desoldamos, calentamos la zona, retiramos el capacitor en cuestión, y hay que colocar el capacitor, no hace falta que sea de la misma marca, lo que sí es importante es que sea de la misma capacitancia, ¿está bien? Que tenga, por ejemplo, yo acá voy a ver este que tenemos acá, este dice 1800 microfaradios, ¿está bien? Bueno, con 1800 microfaradios, o puede ser picofaradios también, depende de la medida, y 6.3 voltios. Lo importante es que el capacitor que compren sea de la misma medida en faradios, ¿está bien? Tiene que ser de la misma medida en faradios. Si no, van a colocar un capacitor nuevo, pero con fluctuación en el sistema, no es lo que está reglamentado para esta madre, ¿está bien? Tiene que ser de una marca diferente, una marca diferente, el voltaje puede variar, porque no a veces tienen el voltaje necesario, en este caso 6.3 voltios, pueden llegar a conseguir de 7, de 10, de 11, entonces de 15 también, pero ¿qué pasa? No le va a afectar, el capacitor va a ser más grande si es el voltaje, porque las placas que regulan el paso acá de la corriente, son básicamente, van a ir, son proporcionales a la tensión que maneja, ¿está bien? Si tenemos un tensión más grande, el capacitor va a ser más grande, por bien de las placas que están en su interior van a ser más grandes. Si no tenemos un problema físico de espacio, como en este caso, habría que ver, porque yo acá no tengo el aluminio que va arriba del procesador, sino hay que tratar que sea del mismo voltaje para que entre, y no tengamos inconvenientes. Respetar la polaridad del elemento, ¿está bien? En este caso, la polaridad está dada por una franja de color diferente, a la estructura, acá es dorada, y tiene signos negativos. Y así es. Bueno, así con los capacitores cambiados. Bueno, y después tenemos, por ejemplo, esta madre también sufrió una, se quemó, se quemó, este, causando un cortocircuito, está bien, que acá se los voy a mostrar, ¿dónde era que está? Acá. Como pueden ver acá, tenemos, la pista, la pista está salida, la pista se cortó, debido a la temperatura que levantó, por el exceso, nivel de corriente que circulaba por la misma, está bien, dejando una huella, de pista quemada, ¿no? Esto tiene arreglo, es un poco más complicado, pero tiene arreglo, el elemento conductivo, es muy, muy, muy débil, ¿está bien? Lo que hay que hacer en este tipo de casos, es soldar, hay que lijar, ¿está bien? Hay que lijar esta parte, es un laburo, bastante fino, lo que hay que hacer acá, en la punta que se cortó el cable, acá se lija, pero muy, muy, muy poquito, con un destornillador, un cúter, le raspan a penita, para sin romper la pista, exponer el cobre, ¿está bien? Y del otro lado en cuestión también, y después se puede llegar a soldar, un cablecito de una punta, a la otra, lo más fino posible, ¿está bien? Porque digamos que va a tener, una resistencia mucho más alta, este cable, que este elemento, que estamos viendo que se rompió acá, pero tiene arreglo, tiene arreglo, este, por eso les digo, muchas cosas que ustedes, pueden llegar a hacer, sin tener que, depender de, de un servicio técnico, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería mostrar, por lo menos en esta instancia, voy a ir subiendo videos, relacionados al tema, diferentes tipos de reparaciones, y sin dejar de lado, los gameplay, de los juegos de Play 4, ¿no? De algunos juegos de Play 4, más que todo, ahora estoy con el Bloodborne, y, y Mortal Kombat XL, así que bueno, yo soy Benzin, 310887, si les gustó el video, suscríbanse, voy a seguir subiendo videos, relacionados al tema, y bueno, nos vemos, en otra entrega, para el canal, hasta luego.